Voy a contarles la historia de un hombre que vive la vida a todo color Es exitoso, brixer y fachero Le gusta el movimiento, vivir sin temor Cuando llega la noche, él sale a bailar Se mueve el ritmo de la cumbia sin parar Le encanta el cuti, cuti, waka, waka Se entrega al baile sin miedo a nada más Ven a la fiesta, ven a disfrutar Baila al ritmo de la cumbia sin parar La vida es una fiesta, hay que celebrar Cada momento como si fuera el final A bailar Baila al ritmo de la cumbia sin parar